que tus juguetes cobren vida películas series y videojuegos basados en juguetes desde los 80s hasta el 2023 bienvenidos prepárense para un viaje divertido a través de la historia de los juguetes más famosos del mundo desde los años 80 hasta el 2023 descubriremos las películas series y videojuegos que han cobrado vida gracias a estos juguetes comenzamos con transformers transformers es una franquicia de juguetes que se convirtió en una serie animada y luego en una serie de películas la historia sigue la lucha entre los autobots y los decepticons robots que pueden transformarse en vehículos la última película transformers rise of the beasts se estrenará en 2023 ya yo es una línea de juguetes de acción que se convirtió en una serie animada y luego en una película de acción en vivo la historia sigue a un equipo de soldados de élite que luchan contra la organización terrorista cobra la próxima película snake eyes ya yo origins se estrenará en 2021 my little pony my little pony es una línea de juguetes de ponis que se convirtió en una serie animada y luego en una serie de películas la historia sigue a twilight sparkle y sus amigos mientras exploran el mundo mágico de equest chile la última película my little pony a new generation se estrenó en 2021 masters del universo masters del universo es una línea de juguetes de acción que se convirtió en una serie animada y luego en una película de acción en vivo la historia sigue a fina el guerrero más poderoso del universo mientras lucha contra el malvado esqueleto una nueva serie animada masters del universo revelación se estrenó en 2021 este es un 20 minutos de grabación que se convirtió en el juego con un personaje que se convirtió en 2021 Lego es una línea de juguetes de construcción que se ha expandido a películas animadas y de acción en vivo. La película animada La Gran Aventura Lego sigue a Amy mientras intenta salvar el mundo de Lego de la destrucción. La próxima película de acción en vivo, la de Batman, la película, se estrenó en 2017. ¡Suscríbete al canal! Barbie la muñeca Barbie fue creada en 1959 y ha sido un ícono de la cultura pop desde entonces. Además de tener su propia serie de películas animadas, Barbie también ha protagonizado películas de acción en vivo, como Barbie y sus hermanas en una aventura de polis. Power Rangers Power Rangers es una franquicia de juguetes que se convirtió en una serie de televisión y luego en una serie de películas. La historia sigue a un equipo de jóvenes héroes que luchan contra monstruos y villanos para proteger al mundo. La última película, Power Rangers, se estrenó en 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hot Wheels es una línea de juguetes de carros que se ha expandido a series animadas y videojuegos. La serie animada Hot Wheels, Battle Force 5 sigue a un equipo de conductores mientras luchan contra alienígenas en otros mundos. El videojuego Hot Wheels Unleashed se lanzará en 2021. Ahora veremos la evolución del packaging de los juguetes más famosos. Lego de la Unión de la God, jugar bien, este juego de origen danés nace en los años 30 y sigue estando en muchas casas. Ha recibido dos veces el galardón al juguete del siglo. Están hechas de cartón. El 75% de la totalidad de este material proviene de materiales reciclados y este se puede reciclar donde hay infraestructura y acceso al reciclaje de papel y cartón. Monopoly a pesar de que hay dudas sobre su fecha de creación. Fue en los años 30 cuando la compañía Carter Brothers compró este juego que ha pasado por las mesas de más de 500 millones de personas batiendo un récord Guinness por haber sido el más jugado. Incluye tablero, 8 tokens, 28 cartas de títulos de propiedad, 16 cartas de casualidad, 16 cartas de arca comunal, 32 casas, 12 hoteles, 2 dados, paquete de billetes y guía del juego. Ferbie. Este peluche animado con forma de búho, ratón, gato y murciélago nace en 1998 y se ha ido reinventando con nuevas ediciones hasta la última en 2012. Hablando el idioma Ferbies, este juguete consiguió vender más de 27 millones de ejemplares en su primer año de lanzamiento. Barbie se creó en 1959 con la idea de desechar las muñecas infantiles creando una, un poco más adulta. Ha sido tan popular que hasta algunas famosas cuentan con su propia versión de Barbie. En los primeros años, el diseño de packaging de Barbie era sencillo y funcional, reflejando la estética y los valores de la época. El diseño de los primeros estuches eran prácticos y duraderos, diseñados para almacenar y proteger la muñeca y sus accesorios. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de los juguetes más famosos del mundo. Desde Transformers hasta Hard Wheels, estos juguetes han cobrado vida en películas, series y videojuegos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.